Bajo el lema gobierne quien gobierne, las pensiones se defienden, la plataforma de Badajoz por un sistema público de pensiones piensa manifestarse todos los lunes del mes de octubre con un único objetivo, pensiones dignas. Por eso entendemos que el gobierno tiene que hacer ya precisamente acto de presencia aplicando una nueva ley que revalorice obligatoriamente el sistema de pensión y sobre todo el IPC real. Ya que en estos momentos sigue vigente la ley que hizo Rajoy sobre el 025. La coordinadora está a estar junto con el resto de las plataformas a nivel local y regional o autonómico. Llegamos a un acuerdo de que efectivamente convoca todos los lunes con el fin de insistir, resistir, gobierne quien gobierne. Hasta que no veamos fehacientemente que hay una ley que brinde exactamente en primer lugar el sistema público y en segundo lugar la revalorización de las pensiones del IPC real, pues estaremos ahí presentes, luchando precisamente por eso. Y por eso también hacemos un llamamiento precisamente a todos los ciudadanos de Badajoz, ya que somos 23.000 pensionistas en Badajoz Capital, con el fin de que de alguna forma estén presentes reivindicando su derecho, lo que entendemos que son su derecho, y su derecho es tener una pensión digna. Lo que nosotros pedimos es precisamente, por esa es la razón, de pedir que efectivamente, en primer lugar, brindar lo que es el artículo 50 de la Constitución, en la cual habla del sistema público de pensiones. Habla de mayores, no de pensiones, pero habla sobre el aspecto social o mayor. Y en segundo lugar, decirle a todos los gobernantes que apliquen el artículo 109 de la Seguridad Social al apartado 9, en la cual dice la responsabilidad que tienen los gobiernos y el Estado de garantizar, a través del sistema del presupuesto general del Estado, las pensiones. Eso es lo que realmente es lo que queremos. Y por eso entendemos que si realmente se toman las medidas políticas y económicas suficientes, con la reforma fiscal que haya que plantear, el sistema público tiene sostenibilidad futura, pero futura a largo plazo. Y por eso entendemos que es futuro para los trabajadores que el día de mañana sean pensionistas, como para nuestros hijos y nietos que tendrán un futuro más largo para ser pensionistas. Y lo que hay que tener claro es el concepto, el concepto de que el Estado tiene una responsabilidad política de brindar una pensión digna a cualquier persona que sea pensionista o bien que esté en una situación de jubilación o de imposibilidad de trabajar.